muy buenas tardes tengan todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal ruby flots y familia así que comencemos bueno el día de hoy vamos aquí al río porque samuel anda pescando anda visoreando como ya echaron de ver en los vídeos pues el río ya se limpió verdad aquí vengo acompañada de junio porque el algodoncito se quedó dormido porque dice que se va a meter al río te vas a meter a bañar y viene la mimi como siempre ellos vienen pegados aquí con él si se quieren bañar pues el algodón se quedó en la casa porque se durmió y yo ahorita acababa de guisar guise y me vine para cuando samuel vayamos para ella ya podemos comer si queremos ya la comida así que hasta lista me hice un chilito de pescado ver en verde con jitomatitos de milpa que me dio un suero está bien bueno porque está como hay grito picoso aquí a palos donde venían que juntamos la basura se ha echado de ver que no han venido porque juntamos la basura y no la han tirado hay tan bonitas garzas que acaban de salir ahorita de aquí tienen toda la mañana aquí en estos piedritas ahorita les voy a enseñar en estos tepetatas allí verdad papi los chochitzin toda la mañana allí no llévate las puestas todavía no llegamos allá ya te las puestas cuando lleguemos a tratar tu papi pero bueno síganos aquí en este vídeo ahorita vamos empezando a grabarles a ver lo poquito que les grabamos ahorita en la tarde como les dije y pues todavía no llegamos a ver a tu papi ya sacó otra allá está ahorita vamos a enseñar cómo está sacando mime está allá mime no vienen los niños hablando de ahí y ahorita sale mime déjalos tiene tiempo que no habían venido a bañar mime no habían venido a bañar no tiene como unos cuatro días o cinco por ahí yo me he echado a ver que era bienvenido a bañar mime vente mira ya los niños andan bañando ya están jugando acá que van a hacer que van a hacer así de tortillas creo castillo miren aquí estoy viendo los este bañar a los demás niños acá let's y yo no están jugando samuel se fue a pescar hasta allá abajo para allá no puedo darle porque me tengo que meter al río y yo ahora no tengo ganas de bañarme aquí en el río bueno de bañarme ya me bañé en la casa pero aquí en el río creo que no está fría el agua ahorita y nomás voy a cuidar a ellos si se quieren meter a ellos ay el que se caiga le damos un pastelazo se cajeron los dos los dos ya tienen un pastelazo así venganse Junior oye me hacer dos pasteles wow 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 un pastel les falta otro yo me voy a poner el pastel el pastel el pastel ahora si ya pasen para acá por su pastel espérate y el miro que pena vamos a poner la velita vamos a poner la velita todavía le van a poner vela ay Junior se le lleva el agua se le lleva el agua se le lleva el agua ya sabe se pone acá ahí vas a ver Cristian ayúdale Cristian va agarrado el no sabe nada se le lleva la corriente se cayó dice los pasteles un gusano para guatoso un gusano para guatoso voy a ver cuánto puso voy a hacer pastelote le pones un palo más grande para que se quedan todos parados ¿por qué no se puede ser bonito? yo no estoy haciendo yo no estoy haciendo más bonito que tú, ¿verdad? miren, pues aquí se está haciendo una competencia de pasteles Perla con Alexis van contra Junior y Christian contra Perla y Alexis van a ser el mejor pastel el que esté más mejor, yo soy el juez el que esté mejor, va a ganar el concurso y el que esté feo va a perder y se le va a tocar el pastelazo así que la competencia empieza a ver, ya vieron el que pierde le va a tocar el pastelazo del otro miren, ya se despertó el algodón ahí viene con mi suero miren, ¿a qué fue? ahí viene otro jugador yo soy la juez caramelo ¿tú cuál eres? ¿tú eres el juez vainilla o el chocolate? ¿cuál? ah, el juez algodón yo soy la juez caramelo así que empiecen con sus pasteles es muy chiquito es muy chiquito por eso no quieres que juegue Nano no, Nano es el juez él va a decir que el pastel está más bonito ¿verdad, papi? el mío miren cómo está de que se acaba de lamentar él es un niño él es un niño ahí van los pasteles, miren la manga del pastel la manga pastelera ¿ustedes qué forma van a hacer su pastel? de niños ¿los de aquí? Christian ¿cuál es este, tu pastel? a ver este ¿en qué vas a tu pastel? ¿de qué sabor lleva? de fresa ¿de fresa? oh ¿y qué figura quieren hacer o qué? una redonda una redonda un circular va a decir ¿y usted dice qué sabor es su pastel? perla y el etis ¿eh? ¿tú de qué pollo? ¿de lodo? ¿de lodo? es de chocolate ese a ver ¿así? miren ya van avanzando esto y ya lo van a decorar o le van a echar a tu piso van a agarrar la esquina que no era ya estuvo que van a perder dile empiésele apriétale más otro poquito ándale así, así según es la decoración dile sí el chantillín ¿qué juegos de uno cuando está de guachi ¿verdad? jugar con la tierra con todo eso lo que tiene uno para jugar aquí lo único cuando uno viene al río o al arroyo siempre va a jugar uno con la arena o la tierra mira tus hijos allá también mira a ver ellos dicen que es de fresa pero no sé qué figura tenga nomás está Namasi Namasi ay los amos sacaste hartos a ver acá acá va a ver Samuel y de aquí allí para dorar esa vámonos se acaba de llegar se acaba de despertar cuántos chochos mira chochos zapatos están jugando a hacer pasteles es competencia es competencia fíjate Cristian con Junior para Alexis y de Perla mira mira qué pasteleros mira 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 ¿vas a perder Junior? no ¿no vas a perder papi? ahí va el pastel de Alexis ya va a estar listo miren ya nos vienen a quitar flores eso es robar el estrategia ya se está robando las flores a ver ok aquí va el pastel de Cristian y Junior ahí va quedando un 2-3 ya empiezan a decorar porque se acaba el tiempo miren aquí el algodoncito está mirando ¿qué pastel está más bonito papi? ¿cuál está más bonito? el mío el mío ¿está más bonito el tuyo? ¿y el de Stacy? ¿el Stacy está bonito o está feo? es muy bonito también también está bonito ¿verdad? guaches mira el queco se viene a tomar agua acá y el algodón se une a la competencia les va a ayudar miren porque ya lo está viendo que van muy abajo miren ellos tres contra ellos dos ya se vio quién va a ganar pero bueno ahorita a lo mejor les da revancha y nosotros todo con diseño y todo miren miren ¿qué? esas son las velas alas cambió de forma su pastel entonces ya es un cuadrado a ver ahora sí decórelo decoren su pastel tú me traes cosas y me traes cosas yo voy a traer los loros vale el que va de primera gana me agarra un agito y ponte lo que estoy haciendo ¿qué vas a traer? para que decore ya terminaron miren el pastel quiero un poquito de pescado me está dando me está dando un pedacito de pescado y uno del pastel ahí 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 a ver levántelo pues quiero muslar porque ese pastel está en el piso casi no sabía se hizo la guerra de pasteles aquí está un poquito de pescado un poquito de pescado ya le está dando reparte reparte el pastel ya le he quitado la cualita el pastel ¿cuál es el pastel más bonito? ¿eh? ¿cuál es el pastel más bonito? bonita ya le tiró la de todo el pastel ¿cuál es? ¿cuál es el pastel más bonito? ¿eh? tiró los pasteles otro de nosotros ¿por qué? te queda viendo dice este y ni modo ni uno de los dos van a partir el pastel ¡Ese es feo! ¡Ese es feo! ¡Un corazón! ¿Y si mejor les vamos cada uno? ¡Protégate, Junior! ¡Protégate, Junior! ¡Ah! ¡Los tumbó las otras casas! ¡Gracias! ¡Tienen piedras! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a verter pastales para darle a ellos! ¿Cuál está más bonito? ¿Ese o ese? ¡Ya ganamos, amigo! ¡No es cierto! ¿Qué pastel está más bonito, abuelita? ¡El mío, el mío! ¿El tuyo? ¡Ese es feo! ¿Cuál? ¿El de Junior o el de ellos? ¿Cuál está más bonito? Ni uno, dice. Para él, ni uno. Él tiene sueño todavía. A ver, que sepa explicar de qué es el pastel, de qué es su pastel y de qué forma y en qué consiste su pastel gana. El mío es cuadrado de un aldeano que estaba en el bosque. ¡Oye, a ver! Lo hizo de... Estilo al bosque. Uy, ya está repartiendo pastel. Aquí está. Ustedes comer pastel. ¿Ustedes comer pastel? No, no. ¿Y de ustedes de qué es el pastel? El pastel algodón. De pastel algodón. El pastel algodón. El pastel algodón para los niños. Un corazón en el web.